Este es el libro que mañana en la feria del libro a las 7 de la noche, Eva Gollinger y Yanguy Alar van a presentar para bueno, para el consumo y disfrute de información de toda la población, USAID, NET y CIA, la agresión permanente. Es un libro editado por el gobierno bolivariano de Venezuela, por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la información y además de darle la bienvenida a Eva Yanguy Alar, quien sabemos es periodista canadiense residenciado en Cuba y quien nos ha dado varios aportes sobre estos temas. Le vamos a dar la palabra a Eva para que nos explique cuál es el contenido del libro, Eva. Sí, bueno, gracias Tania. Bueno, el libro La Agresión Permanente es una selección de textos de Yanguy y mi persona que hemos venido escribiendo sobre la subversión en cuatro países en particular, en Bolivia, Cuba, Honduras y Venezuela. En casos distintos, en Bolivia por ejemplo, el tema principal ha sido el separatismo, ha sido la división interna, el uso de la USAID incluso para promover alternativas al liderazgo de Eva Morales en las comunidades indígenas. En Honduras es un golpe de Estado, o sea, al estilo del siglo XX, pero adoptado ahora este nuevo mecanismo de un golpe a través de las instituciones constitucionales y con un mecanismo de intentar alargar el tiempo para justificarlo, dejarlo consolidar en el final. En Cuba han sufrido, bueno, de todas las diferentes tácticas y estrategias de injerencia y subversión en los últimos 50 años, pero claro, a través de las diferentes agencias, lo que es la USAID, que es el brazo financiero del Departamento de Estado, la NED, el Fondo Nacional para la Democracia, que es del Congreso de Estados Unidos y la CIA, obviamente, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, que ellos utilizan sus diferentes fachadas, incluyendo agencias como Reporteras Sin Fronteras, que John Guida investiga mucho y reporta mucho sobre ello, tanto como esa comunidad miamera de los gusanos, de los autoexiliados cubanos que han permanecido en Miami con una agresión constante contra la revolución. Y por último, el caso de Venezuela, la guerra irregular que estamos viviendo desde hace varios años, que se han manifestado a través de golpes, sabotajes, financiamiento a la oposición, penetración en las filas revolucionarias, ahora con una agresión que cada día va escalando más y más con la militarización de Colombia por parte de Estados Unidos y lo que eso significa en términos de peligro y amenaza hacia Venezuela en particular, pero todo el pueblo. Entonces, la idea es, además que todos son temas y ejemplos de este año, la idea es mostrar que es una agresión permanente, una constancia, una manifestación en todos los países de la región, pero en estos cuatro, que los cuatro son países al alba, son países que tienen procesos, si no muy consolidados, avanzando. Bueno, Honduras que fue impedido, que fue parado, ojalá que sea por un tiempo breve. Y bueno, mostrar eso y más que todo traer también el tema de la subversión de nuevo, de las agencias, las fachadas que utilizan para penetrar en la sociedad civil. Porque las bases militares, por ejemplo, de Colombia, que son una amenaza tan grave y peligrosa y real, representan como la ala visible de la agresión, mientras que la subversión es lo invisible, es la invasión silenciosa, pero es igual de peligrosa. Bueno, vamos a... y se está realizando aquí en Caracas una reunión de partidos políticos de izquierda. Los temas que están tratando tienen que ver con las investigaciones que ustedes han realizado. Se está tratando el tema de las bases militares, pero también el tema del golpe de Estado en Honduras. Pero yo quisiera, antes de desarrollar esos dos elementos puntuales, que son actuales ahorita, que Jean-Louis, quien vive en Cuba desde el año 2000. ¿Vives en Cuba? 2000, sí. Desde el año 2000. Precisamente. Nos hable de la experiencia, o sea, de lo que ha recogido en Cuba, cómo esa injerencia y esa agresión se ha manifestado en Cuba, bueno, lo más breve que pueda ser tú para reasumir esos 50 años de agresión. En Cuba, precisamente, son 50 años de... son más de 50 años. Siempre se habla de la llegada de fidel al poder, pero el enfrentamiento Cuba-Estados Unidos, eso es una cosa de más de un siglo. La guerra de independencia, la interferencia, la injerencia norteamericana en Cuba, y por todas partes en su historia, a partir de antes de la salida de los españoles de la isla de Cuba. La agresión permanente en este sentido es también que, con la llegada de Obama, que supuestamente iba a producirse un gran cambio, el cambio no ocurrió, todos los organismos, los órganos de injerencia, de penetración, siguen tan bien financiados que antes, o aún más, la CIA no dejó de trabajar de ninguna forma y de penetrar, infiltrar, de llevar la subversión por toda parte, no solo en América Latina, en el mundo entero, ¿en qué cambió eso con el nuevo presidente norteamericano? De ninguna forma. Al contrario, uno tiene la sensación que son a veces los órganos de inteligencia que gobernan en Estados Unidos, en Honduras, ¿por dónde fue la crisis? ¿Cuándo un embajador cubano-americano con residencia en Miami, vinculado a Otto Reich? ¿En qué cambió la fórmula, la manera de dirigirse de Estados Unidos al continente norteamericano? Nada cambió, a mi juicio. Mira, vamos a explicar el tema de estos organismos y lo que financian y para qué financian organizaciones no gubernamentales, para qué financian movimientos estudiantiles, cuál es el propósito. A través de un ejemplo, Yangui escribía recientemente un artículo que leímos aquí parte de ese artículo sobre el conocimiento que tenía un escritor, se llama Carlos Alberto Montaner, sobre el asesinato de los sacerdotes jesuitas en El Salvador durante la guerra. Presenta Yangui a Carlos Alberto Montaner como un agente de la CIA. Carlos Alberto Montaner, no sabemos en qué contexto, ofreció una entrevista recientemente a CNN para hablar del tema de Venezuela y Colombia y hacer unos planteamientos específicos, que es lo que quiero que ustedes analicen. ¿Por qué es ese señor el vocero? ¿Por qué lo entrevista a CNN? ¿Qué es lo que hay detrás de declaraciones como esta? Pero lo realiza además después de haber estado en Honduras y de haber participado allí también en eventos para legitimar el gobierno o la dictadura de Roberto Micheletti. Vamos a escuchar. Un propósito deliberado por parte del señor Chávez de calentar las relaciones con Colombia y de generar conflictos. El asesinato en Táchira de ocho jugadores de fútbol colombianos y dos venezolanos que también fueron asesinados por miembros del ELN que actuaron dentro de la frontera venezolana, dentro del territorio venezolano, es una muestra de la cantidad de personal militar y guerrilleros y narcoterroristas que funcionan de acuerdo con el gobierno del señor Hugo Chávez. Nadie tiene dudas. Pero no estamos afirmando aquí, o mejor dicho, no estarás afirmando tú, me imagino, que el señor Chávez tiene algo que ver con los asesinatos en sí. No, por supuesto, no con los asesinatos, pero sí con convertir a Venezuela en una especie de santuario para las narcoguerrillas de la FARC y del ELN. Yo creo que hay una colaboración muy clara entre ese gobierno y un grupo, y unos grupos guerrilleros de los que ha dicho que no son narcoguerrilleros, que incluso debería concedérseles el trato de ejército beligerante. En fin, hay una complicidad política e ideológica peligrosísima, porque eventualmente eso sí puede generar, puede derivar en un conflicto armado entre los dos países por la irresponsabilidad y el aventurerismo del señor Chávez. ¿Por qué en CNN, en un programa que entiendo es sobre economía y finanzas, Carlos Alberto Montaner, que entiendo se presenta como escritor, está hablando de esos temas? Explíquenos en el programa que se presenta como escritor, Carlos Alberto Montaner. ¿Qué clase de payaso, eh? Qué clase de payaso. Increíble. Le pusieron además una serie de doctorados, títulos de profesor de por aquí, de por allá, cuando Carlos Alberto Montaner es un agente vacía. ¿Por qué tú dices eso? Auténtico, porque toda su vida la hizo pegado a las orientaciones del Departamento de Estado para empezar, ¿no? Este, hay que, él habla de asesinato y no sé qué. Por acaso, Alberto Montaner fue al Estado en el 60, en La Habana, con bombas en su casa. En la época que hay bombas que explotaban en cines en La Habana. Entiendas que hubo muertos, atentados, atentados desde, no se puede decir que combatía el comunismo, lo que sea. Era en el 60, ni existía, ni se usaba la palabra socialismo en aquel momento. En La Habana, Luis Posada Caírez lo confundó, los confundí. Carlos Alberto Montaner y Posada Caírez, de tal forma que está involucrado en el caso de los jesuitas también.